En este foro es donde hacemos los programas de televisión que ustedes ven con su familia. Lo que tienen atrás es una pantalla que sirve para cambiarle los fondos a los conductores. ¿Quién quiere hacer una prueba? Yo. Ok, muy bien. Ahora, ¿quién quiere ser floor manager? Yo. Muy bien. Todos, por favor, retírense, por favor. Tres, dos... Tus ojos me van mirando, tal vez sea que te guste, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Tu mirada tan profunda llega al punto de mi alma, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿Acaso yo soy tan bonita? Late mi corazón de alegría. A las estrellas llegar y por el cielo volar. En un evento total. No entiendo acaso qué quieres de mí. ¿O será que me lo puedes decir? Tu timidez me puede enamorar, muera de curiosidad. Suena y queda mi corazón, como si estuviera lleno de amor. Ser responsable con mi relación, puede ser mi primer amor. Suave, 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 dices que mis labios son de gelatina, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Te acercas, te acercas, si me quieres dar un beso, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Tal vez sea mi superhéroe y tus poderes me enamorarán. Eres como Machi Boy y yo como Machi Girl, a triunfar por nuestro amor. No entiendo acaso qué quieres de mí. ¿O será que me lo puedes decir? Tu timidez me puede enamorar, muero de curiosidad. Suena y suena mi corazón, como si estuviera lleno de amor. Ser responsable con mi relación, por ser una matición. No entiendo qué es lo que quieres de mí. ¿O será que me lo puedes decir? Tu timidez me puede enamorar, muero de curiosidad. Na, 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 na. ¿Dónde dijo esta dulce canción? Sé responsable con mi relación, por ser mi primer amor.